Hasta el más profundo de la miseria del hombre, en la cima del calvario se aplica con sangre la mayor historia de amor que el mundo ha conocido. En la soledad más absoluta, en el abandono más profundo, Jesús suplica. Delí, delí, la más salada alí. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Un grito de Jesús suplir al cielo de Jerusalén, va de un extremo al otro de la tierra, y una súplica confiada. Todo se ha cumplido, Padre, a tus manos encolviendo mi espíritu. Vinieron las tinieblas sobre toda la región porque se ofreció el sol. Y Jesús, dando un fuerte grito, entregó el espalda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!